¡Wiiup! 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 ¡Yuuu! ¡Yuuu! ¡Jajaja! ¡Ay, eso! ¡Vamos, cineo! ¡Cerrón! ¡¿Dónde está, Saúl Ordóñez?! ¡Es de Chorosía! ¡Es! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sírvate bien, sírvate bien! ¡Sírvate bien, Saúl! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve tu cintura, mueve tu cintura, pues, negrito de mil puntas! ¡Rómpelo, rómpelo, rómpelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Rómpelo la suena del zapato! ¡A ver, saca, saca su parejita! ¡Ahí está! ¡Pístalo, pístalo! ¡Pístalo, pístalo! ¡Ruso! ¡Es! ¡Mueve tu cú! ¡Mueve tu cú! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Tanta práctica, dio resultados! ¡Ay, ay, ay! ¡Sír! 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 ¡Mueve tu cú! ¡Ay, ay, ay! ¡Sír! ¡Sír! ¡Ahí están las familias alvarado Casayo! Siempre por Villavista Eso, eso, eso Jaime César Calupe Estrada Saludos para Erika Llupe por su cumpleaños en Huancayo ¡Ay, ay, ay! Saludos, saludos Belta Cerón, Chelita Canarle Arruzbe ¡Move tu cintura! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay! ¿Dónde está Viviana Quispe? ¡Ay, ay, ay! ¡Saca, saca tu pareja! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está Jordi Casayo? ¡Yudita Arteaga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Move tu cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Elba? ¡Arteaga! ¡Ahí está Elba! ¿Dónde está Verónica? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Move tu cintura! ¡Estos chicos, sí, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí jala, sí jala! ¡Sí sube, sí sube! ¡Para abajo y para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Elmerrixe! ¡Pupular suyo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dónde está Elmerrixe! ¡El popular suyo! ¡Dice! ¡Suyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está Elmer! ¡Ay, ay, ay! ¡Estos chicos, sí, ah! ¡Ahí está la fotilia! ¡Jóvenes, jóvenes! ¡Qué lo pisan y lo bailan! ¡Dónde está Torilio Ortoñe! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Estás sirviendo o no estás sirviéndose? ¡Ahí está con la botellita sin vaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Vaso lleno! ¡Ay, ay, ay! ¡La familia Ortoñes Ispe! ¡La familia Casayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es! ¡Es! ¡Eso! ¡¿Dónde está Tegni? ¡Tegni! ¡Mueve tu cintura, Tegni! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la orquesta! ¡Engreídos! ¡Ahí está la orquesta! ¡Ahí está la orquesta! ¡Adiós sí! ¡Adiós sí!